A la canción de la semana llega La Muchacha con Noa Sara, una canción que se une a los sonidos de la lucha de una nación. Isabela Ramírez Ocampo, mejor conocida como La Muchacha, es una cantautora colombiana que rápidamente se ha convertido en una de las voces más reconocidas dentro de los sonidos independientes del país. La música de La Muchacha es evidentemente cruda, dado que refleja la rudeza de la realidad colombiana. A lo largo de estos años ha presentado canciones que han servido como desahogo contra la indiferencia, la violencia de género y la injusticia. Noa Sara es una canción que se une a los homenajes de la comunidad de paz de San José de Apartado y a la resistencia de los pueblos que defienden la paz en todo el país y el mundo. Esta canción se convierte en un canto de lucha y esperanza para las nuevas generaciones, dado que en Colombia ya son evidentes las heridas de un país que no le teme a la muerte y que se levanta día a día para salir de la desgracia. Esta canción cuenta con un video formato acústico grabado en Cali por el colectivo Sesiones de la Cuadra. No contiene una gran producción, pero sí un gran mensaje. A la canción de la semana llega La Muchacha, con Noa Sara. Quédate con la U de Serio y conoce más de tus artistas favoritos.